Los legisladores que merecemos Tema escrito por Emeline Valdera y que compartimos este día con ustedes En días pasados, dos legisladores de la Cámara de Diputados de República Dominicana se enfrascaron en un despreciable enfrentamiento que incluyó hasta amenazas públicas pronunciadas sin más en ese solemne escenario Nos vamos a enfrentar cuando usted quiera vociferó en un extremo Alfredo Pacheco, presidente de los honorables diputados mientras que al otro lado, Pedro Botero además de dejarle claro al veterano político de Cristo Rey que no le tenía miedo, se accionó cuando usted quiera El inimaginable espectáculo provocó un sinnúmero de críticas para ambos lados y el triste episodio fue ante los ojos de muchos que pusieron en dudas el nivel y la honorabilidad de los legisladores que nos representan en una de las cámaras del Congreso Nacional Yo no soy aquí el que rompe ventanas en el Congreso Usted es un show cero que vive chantajeando y abusando Se le escuchó en un momento vociferar al presidente Pacheco visiblemente airado mientras invitaba a Botello a resolver sus riñas fuera de la casa legislativa Horas más tarde el presidente de la Cámara de Diputados reconoció que se había equivocado y en un comunicado pidió disculpas al pueblo dominicano por su arbitraria reacción Yo ni ando ni tengo registrada arma de fuego no temo decirlo en público no ando con parafernalia siempre de la manera más sencilla posible por lo que una persona así no puede ser violento aclaró el veterano legislador del partido de gobierno a quien por demás se le tiene como una persona noble de trato afable y consecuente habiendo ocupado el cargo desde el 2003 al 2006 y que se ha ganado el cariño de la gente por ser un político admirado sobre todo por las bases de su partido Botello diputado de la Romana por el partido reformista social cristiano explotó ante el conocimiento en la sesión del estado de emergencia y viendo cómo se pasan los días sin contar con noticias positivas para su proyecto de ley que busca que se le entregue el 30% del dinero a los afiliados por las AFP a principios de marzo de este año Botello reintrodujo el referido proyecto de ley con el apoyo de 112 diputados y junto con ello motivó movilizaciones frente al congreso una de ellas terminó con disturbios incluyó ventanas rotas el match Pacheco Botello consternó a la ciudadanía a tal punto que ambos fueron tendencia en las redes sociales por varios días la pregunta pertinente ante tal situación sería usted ¿por qué diputado votó? los dominicanos tenemos los diputados que nos merecemos recordemos que ellos o ganan o pierden con el voto del pueblo cada cuatro años tenemos la oportunidad de escoger a nuestros representantes en el congreso esperemos votemos y elijamos este momento es lo que nos toca porque a decir verdad qué pena dan los políticos dominicanos qué descerebrados los diputados y senadores que nos han tocado qué desastre de país llevamos sobre nuestros hombros fruto de la falta de criterio y de educación de los que un día juraron defender la bandera la constitución y la patria toda hora pues de escoger lo mejor para que el país se quite de encima el estiércol que llevan en sus trajes raídos los políticos de todos los partidos en república dominicana gracias gracias por acompañarnos hasta nuestro próximo encuentro amigo no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser cada día en tv nctv nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias comentarios notas de espectáculos deportes cultura salud y más nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente bolívar balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en eeuu y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martillo y clavo.com es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde nueva york capital del mundo gracias recuérdense nuestra paz www.cdc.com 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 desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en youtube nosotros no andamos buscando dinero no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo ni en nada en ningún sitio ni en paypal ni en ningún sitio nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean que es lo que está pasando en la república dominicana hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes solamente ayúdennos a que la gente venga a youtube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado periodismo alternativo nosotros no tenemos compromiso con nadie ni con prd ni con prm ni con reformistas ni con guardia ni con nosotros tenemos un compromiso con la patria decirle a la gente lo que está pasando caiga quien caiga llámese ranfi o llámese danilo medina o llámese como se llame y y y y y